El módulo 2 explica los distintos recursos para trabajar con los estudiantes a través de la elaboración de tareas y otros ejercicios prácticos. En este módulo serás capaz de conocer las posibilidades que ofrece Moodle para crear tareas, conocer y utilizar los distintos métodos de evaluación y calificación y diseñar talleres y trabajar con ellos. Los contenidos que se van a ver en este módulo explican qué es y cómo funciona la tarea, ya sea grupal o individual, los distintos métodos de calificación dependiendo del sistema de evaluación escogido, simple directa, rúbrica o guía de evaluación y cómo trabajar con talleres desde su creación hasta la evaluación de uno de ellos incluyendo la evaluación por pares. En este módulo encontrarás distintas lecciones interactivas que desarrollan los contenidos del mismo. Cada lección contendrá videotutoriales, presentaciones y ejemplos guiados que te ayudarán a comprender los distintos conceptos en profundidad. Para finalizar, en algunas de las lecciones se planteará una pregunta que deberás contestar para desbloquear el examen final del módulo. Deberás completar los cinco módulos y realizar las pruebas de evaluación propuestas para obtener la certificación final del curso. Confiamos en que este módulo te ayude en la creación y evaluación de tareas y talleres en tu asignatura. Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico campusvirtual.org.es